Música Empecé muy chica, hice corte de confesión, bueno, después por cosas de la vida dejé y entonces ahora lo hago para perfeccionarme y ya empezar a trabajar de esto, ¿no? Música Y bueno, quizás con un padre celoso, no sé, no quiso que me dedicara porque mi ilusión era trabajar en esto y bueno, después por cosas de la vida no lo pude seguir y hoy quiero dedicarme a todo esto que siempre me ha gustado. Música La verdad que es un grupo muy unido, sí, porque es muy lindo estar uno en un lugar donde estamos todas con la misma profesión, digamos, no que le guste lo mismo. Eso es muy lindo. Música Realmente que lo recomiendo y es lo que estoy contenta para seguir, que me quiero dedicar a esto simplemente. Música Música Música